Sí, gracias. ¿A qué se deben las dimisiones del jefe de operaciones y del director general de la empresa pública GITPA y qué cambios prevé en el organigrama de la empresa? Gracias, presidente. Señoría, en lo referido a la empresa pública de gestión de infraestructuras de telecomunicaciones GITPA, en efecto, el día 1 de agosto de 2017 se produjo la dimisión del jefe de operaciones dentro del organigrama de la sociedad por motivos personales. Naturalmente, a continuación, se ha procedido a hacer una reasignación temporal de funciones y traspasos de los proyectos a otros trabajadores de la organización hasta su sustitución o reorganización del área técnica. Y el día 31 de agosto de 2017, en el Consejo celebrado a tal efecto, se admitió la dimisión del director general, que había sido previamente presentada en comunicación por escrito, con fecha 10 de agosto de 2017. También, asimismo, las razones expuestas fueron motivos personales. En lo referido a las medidas a adoptar, como digo, en una primera instancia y los efectos del desarrollo de las funciones cotidianas de la sociedad, se produjo una reasignación temporal circunstancial de funciones y proyectos entre otro personal de la sociedad. Y, asimismo, en el Consejo de 31 de agosto, se adoptaron una serie de medidas, de decisiones. Naturalmente, una de ellas fue la apertura del proceso de selección del nuevo director general, conforme a los principios de publicidad, igualdad, mérito, capacidad y especialización, y siguiendo las instrucciones que, a tal efecto, fueron dictaminadas por la Dirección de Función Pública. Y, por otra parte, también se decidió la contratación de una consultoría especializada para la elaboración de un plan estratégico de organización para la sociedad. Estas son las medidas recientemente adoptadas como consecuencia de las dos dimisiones señaladas. Gracias, presidente. Consejero, el 31 de agosto, efectivamente, conocíamos la dimisión del director general de JITPA, Alfonso Oliva, que tras poco más de 14 meses en el cargo abandonaba un barco que parece a la deriva. Formaba parte de la plantilla desde el 16 de junio de 2016, tras ser elegido en un proceso de selección muy discutido por la irregularidad de contratar a un ingeniero industrial cuando el objeto del contrato hablaba de un ingeniero de telecomunicaciones. Se dijo que contaba con una amplia experiencia en el sector y que procedía del operador cliente mayoritario en las redes Turcón, que es Telecable. Nos preguntamos por las razones. Ha podido pasarle factura la mala gestión de una sociedad que está judicializada en este momento, que es objeto de una comisión de investigación, su histórico, contar con y avalar nuevamente las explicaciones de los jefes exgerentes con mismas funciones y salario de área de la empresa, que hayan salido a la luz algunos correos electrónicos recibidos por esta comisión, que demostraría en las maniobras de contratación y las licitaciones. Pero hay que decir también que el señor Oliva ha participado de algunas cuestiones en las que debería haberse mantenido al margen. Tras advertir en su comparecencia en la comisión de investigación de Jirpa de que a determinadas cuestiones que tuvieran que ver con su anterior empleador no iba a dar respuesta porque podría vulnerar alguna cláusula de confidencialidad, no deja de ser sorprendente y del todo cuestionable su participación como presidente en una mesa de contratación en la que participaba Telecable y más aún se llevó la adjudicación. Usted dijo aquí el 29 de junio pasado que los juristas avalaron que el gerente de Jirpa contratara con su antigua empresa. Hubo dos informes, uno interno y otro externo. El externo se pide a la actual asesoría jurídica. Y yo le pregunto cómo es posible si esta asesoría jurídica tiene adjudicado el concurso en fecha 23 de mayo de 2017 y la adjudicación a Telecable es del 8 de mayo de 2017. Es decir, para cuando ustedes piden el informe, la licitación ya estaba adjudicada, se construye un informe ad hoc. Pero es más, aún no teniendo el soporte de una asesoría jurídica, en el momento, en la mesa, yo le pregunto si no estaba la jefa de contratación en la misma. El señor Oliva nunca aclaró si conocía o no que, como ha venido denunciando el grupo de Podemos desde hace meses, Telecable estaba operando en las redes Turcón sin contrato y venía acumulando deuda. Que su anterior empleador fuera Telecable no justificaba su no respuesta en su actual puesto. Igualmente, yo le pregunto qué hacía el señor Oliva a escasas semanas de su llegada a la empresa y por orden de su superior jerárquica, Sandra Velarde, consejera de la Sociedad y directora general de Telecomunicaciones, otra persona recién llegada en aquel momento y, ahora dimitida, redactando las alegaciones a la auditoría de la troncal occidental encargada a profesionales. Estos profesionales le remiten a Sandra Velarde los resultados de la misma y ella da directrices a Oliva para que se cambien varias cosas en el informe. Alfonso Oliva reconoce que le pide explicaciones y correcciones al jefe de operaciones de la empresa, el señor César Rodríguez. Es decir, sus conclusiones se las dicta el jefe de operaciones, quien sí estaba allí en la época de construcción y quien valida las certificaciones de obras. Se cambian los resultados y se pasa de un informe que pone de manifiesto las deficiencias en la construcción y la calidad de los materiales de la troncal a que el adjudicatario salga perdiendo. Es decir, quien dicen que por parte de inocentes reparos lo que supone es, por el contrario, un ahorro al principado, la empresa adjudicataria parece que había perdido dinero y no se había dado cuenta. Afortunadamente, una lectura detenida del informe desmonta ese argumento como se ha aprobado y, por cierto, el juzgado ha solicitado una nueva peritación judicial. Pero es que, además de la dimisión de Oliva, cuando se produjo, nuestro grupo recordaba la baja voluntaria de César Rodríguez Núñez, jefe de operaciones, el 31 de julio, tan solo un mes antes y que no había trascendido públicamente. A mí me gustaría recordar que bajo su supervisión se licita el concurso de las troncales, que es él quien valida las certificaciones con el contratista, que en uno de los e-mails enviados anónimamente a la Junta se orienta al contratista cómo y cuánto debe facturar en acopios de material para que cuadren las certificaciones, que es él quien da las explicaciones oportunas para hacer los reparos a la auditoría de la troncal occidental, incurre en un fraccionamiento de contratos menores, dos con el mismo objeto para acceder a la vía de la troncal occidental, para realizar esa auditoría, que de él dependen directamente los sistemas de la sociedad, correo electrónico entre ellos, que a él se le comunican los operadores clientes, por lo tanto, sabe de mano que el principal operador, es decir, telecable, no tiene contrato y lleva años sin facturarle los servicios contemplados en el ARPA. Le recuerdo que la Fiscalía ha solicitado 18 meses más para instruir la causa. Yo le pregunto si hay alguna incidencia abierta en estos momentos en esa troncal. Pero es que, además de estas dos bajas, en septiembre del año pasado se iba el responsable de sistemas de la sociedad, que dependía del jefe de operaciones. De supuesto, dependía tener las copias de seguridad de los sistemas de la empresa, por supuesto, entre ellos del correo electrónico. Tras los e-mails enviados de manera anónima a esta Junta General, da la casualidad de que no se pueden verificar por no existir copia de seguridad. ¿Sabe quién falta en esta línea jerárquica, que va desde el responsable de sistemas hasta el jefe de operaciones, el director general de Jirpa, a la directora general de telecomunicaciones y el consejero de Empleo, Industria y Turismo, todos ellos dimitidos en menos de un año? Aquí falta el presidente Javier Fernández, a quien no hemos escuchado una sola palabra sobre la situación de esta sociedad. Yo le pregunto si a usted le parece normal qué es lo que va a hacer usted desde su puesto. Hasta ahora, su forma de hacer ha sido siempre la misma. Hablo de la forma de hacer del Gobierno socialista en el caso María y en otros casos. Ustedes niegan la evidencia, empiezan por ahí, bloquean el acceso a la información y a la documentación, cuando así se les requiere, desde esta Junta General, y solo se personan cuando no pueden hacer ya otra cosa. Pero hasta donde pueden continúan bloqueando e intentando retorcer la verdad. ¿Qué cambios va a hacer en la empresa? Cuando ustedes hablaban de encarar un nuevo periodo, se referían a esto que acabamos de contar, a esta situación en una empresa que parece a la deriva en este último año, con todos los hechos que han sucedido. Yo le insisto, le pido que nos diga qué va a hacer, qué cambios va a haber en el organigrama, qué está haciendo en la actualidad, si piensa contratar a gente para que sigan participando en esta rueda en la que se empeñen en meter a todo el mundo, no solo para que miren para otro lado, sino también para que actúen a la defensiva ante actuaciones irregulares anteriores. Le pregunto si en esta situación de deriva de la empresa ustedes van a dejar morir la red Asturcon. La empresa en este momento gana dinero, pero yo le pregunto, ¿ustedes van a reinvertir en mejorar los servicios a la ciudadanía? Los datos de reducción de la brecha digital por la contribución de GIPA en el mandato de Oliva son fáciles. Señoría, gracias.